Buenas chavales, aquí Lord Gamer y hoy estamos con un juego nuevo, un juego que ha salido hoy en Steam, el Hogwarts Legacy, le tenía muchas ganas y vamos a ver que tal está. Es un juego del mundo de Harry Potter, solo que transcurre como unos, creo que unos 100 años antes y poco más. Vamos a ver que tal está, vamos a empezar partida y empieza así, empieza con una carta, tenemos el placer de informarle de que dispone de una plaza en el colegio Hogwarts de magia y hechicería para que inicie el curso en quinto año. El curso comienza el 1 de septiembre, hemos preparado el material que necesitará para comenzar las clases y le acompañaremos en su viaje al castillo. Como ya sabrá, el decreto para la moderada restricción de la magia en menores de edad prohíbe el uso de magia fuera del colegio a los alumnos menores de 17 años. No obstante, debido a las circunstancias únicas de su admisión, el ministerio ha acordado cortésmente que el profesor Elías Sarfíg le ayuda a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos antes de acompañarle desde Londres al castillo por la casista, al banquete de principio de curso y a la ceremonia de selección. Muy cordialmente, Matilda Wiesle, directora junta. Pues nada, vamos a empezar partida. Vale, vamos a seleccionar... Haremos un tío. A ver qué tíos hay por aquí. ¿Esto es un tío o una tía? Yo creo que lo vamos a dejar de aquí. Vamos a ver más. O este, quizá. Vamos a dejar este. O da. O da. O da. Vamos a dejar estacar, creo yo. Vamos a dejar estacar. 7. 8. 10. 14. 19. 19. 20. 20. 21. Podemos crear aberraciones. Quizás esté peinado. Vamos a dejarlo esté peinado. Ficatrices. Voy a dejarle éste. Sin pecas ni sin lunares. Voy a cambiarle el color. Color de piel. Solo. Si no se vea. Vaya más oscura. así color de ojos negro lo más oscuro posible así color de cejas igual yo creo que así unas telarañas y algo de polvo nada de lo que... sí, soy un alumno, pero eso no significa que no pueda ayudarlo estoy ansioso por llegar a Hogsmeade ha sido maravillosa creo que voy a... no ha estado nada mal sí, soy un alumno, pero eso no significa que no pueda ayudarlo estoy ansioso por llegar a Hogsmeade ha sido maravillosa creo que voy a disfrutar mucho de esta clase no ha estado nada mal sí, soy un alumno, pero eso no significa que no pueda ayudarlo vamos a ponerle la segunda unas telarañas y algo de polvo nada de lo que preocuparse seleccionar dificultad normal no 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 Lord Gamer Smith Lord Gamer Smith Mal Empieza todo en ti Vamos allá Parece que casi estamos listos para partir Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita Gracias profesor Finn Le agradezco que haya trabajado conmigo antes de comer ¡Elíasar! George, me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento Les he dado un buen susto a algunas personas del West End Ha pasado mucho tiempo Cuando recibí la lechuza, debo decirte Mejor no hablar aquí, Elíasar Por supuesto ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección ¡Gran idea! Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia Para nada señor Adelante Hace siglos que no voy al castillo Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras Tiene buena pinta Tiene buena pinta Menos mal que llego antes de que te fueras a Escocia Por los pelos ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar ¿Ahora? Sí señor Yo inicié la escuela en el quinto año ¡Qué extraordinario! Y tanto Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde Ni yo tampoco Claro Como los alumnos de quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas El director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre Bueno No podrías tener un mentor mejor El profesor Figg no solo es un excepcional profesor Sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado El señor Osnrich es dado a la adulación Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrock antes de fallecer Se preguntaba que sabía el ministerio sobre sus planes Antes de poder responderle Recibí esto Es lo último que me envió Elíasar Llegó con la lechuza de Miriam Pero sin correspondencia La conclusión es... Que tuvo que deshacerse de ello Para salvarlo Lejos de Ranrock, supongo No puedo abrirlo Lo protege una magia ciertamente poderosa Parece metal de los duendes Ese símbolo ¿Qué es ese brillo? Yo no veo nada Ni yo Por Merlin ¿Cómo hiciste? Espere No sabía eso ¡Aguante! ¡Aguante! Mira Bonito de tan Ha visto morir a un tío y aparecieron los... No sé cómo se llaman los camaritos de estos Que sólo se les aparecen a los que vengo a muertes Bonito de tan La llave ¡Deme la mano! ¡¡Ay tío! Está bien Se ha hecho daño Quizá un poco Tome Se recuperará Una poción hervovitalizante Abajo para curar ¿Qué ha pasado? Pobre George No puedo creer que... ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca... ¿Profesor? Señor ¿Dónde estamos? No estoy seguro Pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto Ya me encuentro mejor, señor Por si quiere echar un vistazo Muy bien Pero no se aleje No sabemos quién creó este traslador Ni por qué Bueno, esto es como un pequeño mini tutorial ¿Hasta dónde nos ha llevado en ese traslador? Más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje Estamos en las Highlands escocesas Señor, esas ruinas... Que el traslador debía llevarnos allí Así es No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce Y si está seguro de que está bien y no es mucha molestia Me gustaría echar un vistazo Desde luego, señor Bien Veamos si encontramos un camino, por tenue que sea Vaya con cuidado ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua olvidada hace tiempo ¿Magia antigua? Sí, una poderosa magia que muy pocos podían usar y que parece perdida en el tiempo El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella No sé dónde llegó a sus manos el traslador Pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda Ahí está el camino descendente Por aquí Pero señor ¿Por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico Hablaba del bien que podía hacer Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder Lo que importa es quién la maneja ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío Parece una suerte de encantamiento Alguien quería bloquear este camino Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando Concéntrese en el centro Lanzamiento básico Pulsa ZR para realizar el lanzamiento básico ¿Y ZR cuál es? De acuerdo ¡Ah! ¡Ah! ¿Ok? ¡Ah! Usa la cámara para seleccionar un objeto activo. Si prefieres seleccionar objetivos sin mover el avatar usando el mismo stick y desactiva la opción apuntada relativa con la cámara. Algo más escarpado de lo que esperaba. Su habilidad con la varita mejora con cada hechizo. Gracias, señor. Ah, ahí arriba. Voy por aquí, ¿qué hay? Un cof. 58 monedas. Ya estamos llegando, es ahí delante. Un cof. 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 ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad Ese traslador nos trajo aquí por un motivo Echemos un vistazo a ver si vemos algo fuera de lugar El profesor Figg y yo hemos asado el traslador para viajar a un remoto acantilado situado en las Highlands escocesas Tenemos que explorar las misteriosas ruinas ya que parece que el traslador quería traernos hasta ellos ¡Gracias! Profesor, esta estatua... ¡Este puede haber sido su hogar! Profesor, es una especie de moral Quizá nuestra onfición fuera un afamado vidente Interesante Profesor, es una especie de moral ¡Gracias! 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 Bueno, aquí hay un camino ¡Gracias! 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 Esa piedra encantada y cristalizada otra vez ¿Qué estará bloqueando? ¿Qué es esto? ¡Profesor Figg! ¡AFARTA EXTRETE ¡Qué raro! ¿Por qué conjuraría a nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y como es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? ¡No veo nada! Ese brillo otra vez, como el del recipiente del traslador Te lo has tuado mal En nombre de Merlin Por el corazón de Godric ¿Dónde estamos? No me lo creo Despierta el rued ¿Hola? ¿Hola? Merlin No puede ser Un momento Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts Cámara número 12, supongo Exactamente ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí, pues claro Bien, por aquí No se separe Ustedes primero No saquen las manos de la vagoneta A menos que deseen perderlas ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts? Cientos De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la Cámara 12 Justo ahora, estamos bajo el vestíbulo principal Las que ven son las más nuevas ¿Son comunes las entradas privadas al Banco de Gringotts? Son de lo más inusual Solo alguien de gran poder y riqueza o ambos solicitaría un servicio así Hay que coger aire ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento Es una medida de seguridad ¿Ya conoce la perdición del ladrón? Me han hablado de ella Estamos pasando por las cámaras más bajas ¿Hasta dónde vamos? La Cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts Hace más de cuatro siglos Se encuentra en la parte más profunda del Banco Acomódense Falta mucho para llegar Número de cámara Cámara 12 Un día importante Adelante Profesor El brazalete que llevaba ese guardia brillaba ¿Cómo el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro Vi ese mismo brillo en el collar del dragón ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende Vigila la sección más antigua del Banco Ya casi nadie la visita Hemos llegado ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años En ese tiempo Nadie ha visitado la Cámara 12 Hasta ahora Cámara 12 Gracias por su ayuda ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé Señor Me preguntaba si podría Las instrucciones de la Cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave Y después cerrar la puerta Alto Mucha suerte Vaya, eso no me lo esperaba Pensemos Tiene que haber algo aquí Rebelio, tal vez ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador Qué mejor momento que este Veamos que se nos pasa por alto Prepare la varita Y céntrese Usa Gatillo izquierdo para el juguetario de la varita Y diréjala por la guía del símbolo Para aprender el hechizo Cuando aparezca el comando correspondiente Púlsalo para acelerar el movimiento de la varita por la guía del símbolo Vale ¿Rebelio? Ahí He visto algo Acérquese un poco y pruebe de nuevo Una puerta Bueno, es un comienzo Ese símbolo otra vez Supongo que no verá un modo de Sí, profesor Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir Diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara Detrás de usted Lumos Esto no es una cámara normal Sospecho que habrá que ganarse la salida ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es ¿Pero con qué fin lo desconozco? No se separe Si las cosas se tuercen No será posible desaparecerse Para salir de Gringos Veo algo ahí delante ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez Pero en el suelo ¡Lumos! ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor De repente fue como si el suelo empezara a girar ¿Se encuentra bien? Sí, señor Estoy bien Parece que ha causado que cambie el suelo ¿Esa estatua? ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua Pero solo como un reflejo en el suelo Decide cómo proceder Aquí hay algo ¡Rebelo! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo Lo es El reflejo sigue ahí Pero la posición de las estatuas no coincide Espere Al moverse El reflejo ha girado en dirección a la luz Tal vez debería lanzar lumos Has obtenido el encantamiento de iluminación Lumos Se ha asignado de forma automática tu conjunto de hechizos Lumos ilumina la punta de tu varita para ayudarte a ver mejor en zonas oscuras Mantén ZR Impulsa I para lanzar Lumos Será la X Lumos Bien hecho Lo están cambiando los motores Ahora el reflejo está girando hacia mí Y está siguiendo la luz ¡Cuidado! Protego 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 Vengido Debioso Debioso De pulso De pulso Debioso Protego Esfuerzo Protego Esfuerzo Debioso 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 Protego. Con finco. Expulso. Y expulso. No se aleje. Ahí pone la X, pero no tengo que dar a la Y. ¿Qué está pasando? Ahí es donde me conducen. Ese brillo del mar. ¡Rebelli! Parece que esta vez me toca solo. ¡Lumos! Parece que no hay niña. Tendré que salir de aquí por mis amigos. Protego. Espacio. Mantegui. Mientras lanzas Protego para contratar a... Caer a los enemigos con desmayos y dejarlos aturdidos. Los enemigos aturdidos reciben más daño y se indica con números dorados. Vale. Ya lo estamos haciendo. ¡Desmayos! 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 Desmaye Desmaye ¡Rebelo! ¡Ludos! ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 ¡Rebelo! ¡Rebelo! ¡Dinerito! ¿Algún cofre más? Hay un recofre del otro lado ¡Ahí está! ¿Cómo...? ¿Qué es este lugar? No lo sé Pero encontré esto flotando sobre esa... Jofaina No es una simple Jofaina Es un pensadero Para ver recuerdos Me pregunto Síganme ¿Todo está en su sitio? El traslador está bien escondido Quizá, muy bien No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos Un saber que otros querrían obtener a cualquier precio Sí, y si tenemos razón, Charles La bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento Y la responsabilidad que eso implica Hemos hecho lo posible ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor Asombroso ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos La magia que Miriam siempre creyó que existía Pero nunca Miriam y tal vez George Murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente Y usted parece Ser la clave para comprender ¿Por qué? Parece que todo ha cambiado de un momento a otro Alguien viene ¿Quiénes serán? No lo sé Pero señor, no debería estar aquí Tenía razón Ranrock Parece que mi reputación me precede Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham ¿Y por qué estás aquí? No será necesario Solo... dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado Ah... Ah... señor... Tenía la llave de la cámara Piénsate bien lo que vas a decir Solo... digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras Señor... Señor, se lo repito Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted... No tengo paciencia con los traidores Ahora... Íbamos por... No voy a darte nada Mmm... bueno... Quizá tu joven acompañante de aquí coopere más ¿ina eso? ¡Gracias! ¡Han! Un sueño No, es fuerza Terenía ¡No es fuerza De a la pu escuela zаются Un sueño No te Segundo Conozco una salida. ¡Profesor! ¿Está bien? Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos, quería a alguien tan... hábil como usted. Venga, vamos a la ceremonia de selección. Venga, no puede ser. No, no, no. ¡Gracias! De momento pinta muy bien el juez, la verdad Ah, bien, estaremos en la ceremonia de selección No soy experto, pero eso parece más adecuado Bien, estudiaré este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio Deben saber lo de George y alertarlo sobre Runrock De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo Claro, señor Gracias Una ceremonia de selección Phineas, Nigelus, Black Prepárese para conocer al director Fig Gracias por haber venido La ceremonia de selección acabó Ha habido complicaciones ¿Complicaciones? El problema con los duendes... Da, duendes, no tengo tiempo para rumores Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba Si tienes suerte, aún podremos hacer su selección esta noche Estaré en contacto Profesora Weasley, falta una persona más Saludos ¿Bueno, digamos que estudiar de hacerlos esqueta que se puede realizar si no hay un problema de... y sus terrenos. Desde luego. Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero, pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte. Me pregunto, ¿qué será lo que detecto en ti? Un cierto sentido de... ¿Qué? Osadía, curiosidad, lealtad, ambición. Ambición es Slytherin, seguro. Curiosidad, curiosidad, aprendizaje y esas cosas es de Reyvenk. Lealtad u osadía. Lealtad u osadía. Yo creo que osadía. Osadía es de Gryffindor y lealtad será de... de Hufflepuff. O como se diga. Pues vamos a darle osadía. ¿Aventura? Me gusta pensar que no tengo miedo a nada. Tienes un corazón valeroso, una osadía excepcional. No te arredra lo desconocido, ni te importa lanzarte sin ayuda al peligro. Tal vez encajes bien en Gryffindor. Vamos a seleccionar, a aceptar Gryffindor. Vamos a aceptar Gryffindor. Lo he desbloqueado, una entrada por todos lados. ¡Que sea Gryffindor! Ah, y una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero, no me tienten. Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Menuda entrada. Encantada de conocerle. Soy... Profesora Weasley. ¿Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. Como le decía, soy la profesora Weasley. Es un placer. El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Es por aquí. Vamos allá. No es habitual que los alumnos empiecen en quinto año. Seguro que será una aventura. Estoy deseando empezar. Recuerdo la primera vez que entré en la sala común de Gryffindor después de la selección. ¿Usted fue Gryffindor? Soy una Gryffindor. Pero siempre se me olvidaba la contraseña cuando era joven. ¿Contraseña? ¿Contraseña? La contraseña es Grata Domum. Grata Domum. Puedes entrar. Bien. Ahora, entre e intente dormir un poco. Mañana le espera un grande. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Espero que disfrute su primera noche en Hogwarts. Dulces sueños. Los Weasley son todos de Gryffindor. Esta será la tatarabuela del Ron Weasley. Si es de cien años antes... Parece que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. Vale. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Para ser el primer capítulo no ha llegado bien. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis. Ya nos veremos en los siguientes. Un saludo. Un saludo. Ya